hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos entrenamiento del jueves y hoy vamos a hacer un largo la idea pues yo creo que 40 kilómetros estarían bien hemos hecho bastante parte de la semana de carga de hidratos para llegar hoy con energía y a pesar de que aún no estamos al cien por cien las sensaciones han sido positivas al empezar y así que allá vamos a la marcha la ruta es un poco improvisada pero más o menos es unos 40 tres horitas y media por ahí estaría bien de tiempo y nada ahora se iré contando porque en el entrenamiento de hoy sí que vamos a ir comiendo bebiendo la idea es controlar pulsaciones por eso hemos subido el repecho duro andando iremos combinando subir andando con trotes parecida a la estrategia de camino y de a la marcha 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 ya tiende más a bajar y llegamos hasta rebalsadores y de allí bajamos a portaceli cantera y a casa y más o menos serán eso 40 un poquito menos a lo mejor no lo sé pero por ahí va a estar nos hemos tomado ya tres geles y como veis las subidas andando para controlar el tema sobre todo del pulso y a ver qué tal hombre hemos perdido desde antes de la lesión ahora pero nos quedan cuando pase esta semana nos quedarán tres así que a ver si terminamos de pillar el puntito para que a mí decabais media maratón ya eh dos horas siete a una media de seis todas las subidas prácticamente 800 positivos ya ya nos falta subidita ahí vamos ya hacía tiempo que hacíamos así una tirada larga madre mía no sé cómo llegaremos a cambio de cabais pero ahora mismo no estoy tan cómodo como hace dos meses la verdad aunque vamos bien sin dolores y molestias pero no es lo mismo vamos ahí y por fin en rebalsadores 970 en 23 kilómetros casi los mil positivos ya con el repecho de ahí y ahora bajadita y repechito ya casa aún nos quedarán casi 300 positivos pero lo fuerte ya está vale y ya estamos terminando al final una maratón 42 kilómetros me ha pitado la puerta de casa más los 200 metros extra y ahora pues eso una maratón ahora mismo así para merendar vale maratón terminada en cuatro horitas justas a ver cuatro horas 15 segundos así que no está mal cuatro horitas de rodaje ahora diremos todo lo que nos hemos comido por lo que tengo que calcular pero todos los geles las barritas las dos botellas también hemos parado hemos comido las mandarinas en fin vamos con con los datos cuatro horas de entrenamiento a 5.42 rendimiento de carrera pobre carga de entreno salto básico y mejora de la condición o gran mejora de la condición aeróbica mejor kilómetro 408 a ver 5.42 de media 132 pulsaciones de media y básicamente eso es todo a ver y 1150 positivos así que no está mal para para un jueves voy ahora a cambiarme a comer que ahora sí que tengo hambre y os cuento un poquito más los datos que veamos en esta pero eso ha sido todo una maratón así a la para merendar y ya hemos terminado de comer que nos hemos comido potaje que ha hecho el papá y esto también ha comido potaje y si mucho y nada hemos mirado que nos hemos comido entrenando y aquí lo tenéis dos barritas y cuatro geles más los dos bidones uno de hidratos con maltodestrina y sub 9 y otro que tiene o que tenía la vida isotónica de estas de tipo powerave pues bien todo eso que yo me pensaba que había comido más cosas pero en verdad hemos comido menos eran solo 200 calorías sumado a unas mandarinas que me he comido por el camino unas 220 calorías al final a pesar de haberme comido bastantes cosas como los geles o las barritas pues son de 20, 12, 15 gramos de hidratos de carbono pues solo me he comido 200 gramos de hidratos de carbono que sumado a unas mandarinas que me he comido pues eso ha sido en total unos 220 gramos de hidratos de carbono al final pensaba que me había comido más cosas pero es que cambia mucho cuando utilizas por ejemplo estos geles que son tan pequeñitos a utilizar o los geles de 2, 2, 6 de 50 gramos o los santa madre de 60 es decir al final con un gel de 2, 2, 6 tienes casi 3 geles por ejemplo de estos de Mahalo y claro pues al final a la hora de llevar muchas cosas o en este caso como el de hoy parecía que cada 20 minutos media hora está tomando un gel pero si cada gel o barrita solo te aporta 15 o 20 gramos de hidratos de carbono pues para llegar a 90 gramos es casi imposible pero vamos tenía productos así para gastar y además que hemos ido también antes del entrenamiento pues hemos comido manzana, pera, plátano, unas tostadas es decir que hemos comido en sí bastante cantidad de hidratos de carbono durante y antes aún así para un entrenamiento como el de hoy de casi 4 horas yo habría consumido unos 100, 150 gramos de hidratos de carbono más es decir me tendría que haber llevado una botella más de hidratos de carbono en la espalda y así en vez de 60 gramos que me salen a la hora pues hubiéramos subido a 85 gramos a la hora simplemente llevando una botella de 100 gramos de hidratos de carbono pero bien más o menos entrenamiento hecho buenas sensaciones para hacer el primer entrenamiento así que pasamos ya de las 3 horas casi 40 kilómetros y la verdad es que muy bien pensaba que iba a estar peor, que me iba a costar más y al final pues ni problemas, ni dolores, ni molestias y ahora simplemente pues a editar el vídeo a recuperar, a descansar y nada, seguimos ahí de cara a Kami de Kabay así que, vale, hasta luego